Temita ya lo tenemos listo como chingados, ¿no? Vamos, vamos, vamos rápidamente para mi amiga Eva González El tema nos dice y suena ¿Por qué? Porque quiere llorar también Aquí le va para Eva González Hasta Santa Cruz Atizapán El tema se llama Así y dice Arrepentida Chequen la letra, chequen la letra, papá Les recomiendo este video Te alejaste cuando yo más te necesité Y supliqué Que no me dejaras Tú bien sabes cuántas veces yo a ti te busqué Y te rogué Que regresaras A llorar se ha dicho señores A llorar Un recomendable este video La neta Mi corazón a ti ya te olvidó Tú ya no existes En el mañana Lo tuyo terminó No puedo creer que estás arrepentida Si bueno te fuiste Estabas tan decidida Que te perdone me dices Un saludo también esta mañana Un saludo también esta mañana para mi amiga Silvana Di Lorenzo En Ciudad Obregón, Sonora Ahí está Saludos para mi amiga Silvana No, 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 no No se corten las venas No, no, no No llega tanto Está bien Sientan esa canción Sientan esa canción Pero no se corten las venas No manches No, por favor Dicen las chicas de negro Qué linda salsa Les recomiendo Vean el video Arrepentida con De ver el musicólogo Vean el video Los va a hacer llorar Saludos para ese güey que está lejos, lejos, lejos Es todo Reina del Sur Ahí va Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor Cuando yo más te necesité Te alejaste de mí Me dejaste de querer Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor Cuando me dice que estás arrepentida Y que no encuentras la salida Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor Todo acabó Todo terminó Todo terminó Ahí está para la vieja También para el chabuelo La conchita cortés Y la rumberita No me busques Rola se llama Tengo Arrepentida Vean el video en YouTube Pero prepárense porque van a llorar Las lágrimas Les van a ganar Uy, ya no existes en el mañana Todo se acabó Todo se acabó Todo se acabó Todo terminó Dios mío ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Ahí le va Otro cachito para Eva González Saludos hasta Oaxaca Dice de parte de la vieja Dice de parte de la vieja Ahí está Tengo un amor que a mí me ama Tengo un amor que a mí me ama Para Capito López Caste En el mañana En el mañana En el mañana Dice de parte de la vieja Y dice que estás arrepentida Y que no encuentras la salida Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo otro amor Dice don Foris Dice don Foris Mándale un triple apachurro Para mi carnal El Hipólito El Hilder Hipólito De parte de mi mamá Ana Luisa del Garillo Me lo extraña mucho Donde quiera que esté ¡Órale! Ahí va Triple apachurro Para la señora ¿Cómo chingas no? No me busques Tengo otro amor Usted cuento que ahora Yo estoy mejor Apachurro Y más apachurro Que a mí me ama Apachurro Y más apachurro Y más apachurro ¡WOW! Dice Eva González Para mi nuevo amor Foris ¡Va que va! Dice saludos para ese güey Que está lejos, lejos Que escuche el güey Este es el parque De la reina del sur ¡Ahí le va! ¡Suena sabroso! Todo terminó Todo se acabó Para ese güey Que está escuchando De parte de la señora Mabel Pérez ¡Ajá! ¡Épale! Ya tiene un nuevo amor Que a ella la ama ¿Verdad señora Mabel Pérez ¡Ay! ¡Venga! Para ese güey Que está escuchando Bien para las chicas de negro Para Estrellita Perros del Bar Dice Don Fori Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Estrellita Perros del Bar Desde Forkland, Oregon Bienvenida Ahí está Para ese güey Que se fue lejos, lejos, lejos De parte de Estrellita Perros del Bar ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¡Uuuh! ¡Tino Ferlay! ¡Súbelo! Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor Cuando yo más te necesité Te alejaste de mí Me dejaste de querer Todo terminó Todo se acabó Dice la reina del sur Que escuche ese güey Ya, ya, ya Se están manchando mujeres Pobres hombres Se agarran indefensos Está para mi exprimo El pato de Shovecla ¡Uuuh! Todo acabó Todo, todo murió Y tu mamacita No estás en mi corazón Todo terminó Dice un saludo Para mi nuevo amor Parte de Eva González ¡Ahí va! ¡Tengo tu amor Ya, no me busques más Ya tengo tu amor Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor ¡Ah! ¡Eso! Dice ya estoy llorando Boris La rumberita Bueno, de ti no sé No hay ningún problema Vicky Dice yo quiero a todos los hombres Eso ya lo sabía Eso ya lo sabía Vicky Eso no es novedad En el mañana Lo tuyo terminó Demóstranlo una vez más ¡Mmm! Faris Hoy no más para la Vicky Quiere a todos los hombres Para ella solita ¡Golosa! Desde que te conocí Desde que te conocí Supe que así era ¡Ahí va! Dice para mi nuevo amor Que sí es un amor Eva González ¡Ahí va! Todo se acabó De parte del ¡Dulce mía! Todo se acabó Todo terminó Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo otro amor Todo acabó Todo, todo murió Y tu mamacita No estás en mi corazón Todo terminó Todo se acabó Ceci, ya tengo otro amor Saludos al innombrable Está lejos, lejos, lejos Que todo se acabó Atentamente Estrellita Perros del Bar ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! La neta Ya no voy a poner este tema La neta Se manchan las mujeres Con nosotros los hombres ¡Umpale! Si un saludo para el humillado Lo está escuchando Mi cuñado Rubén El esposo El esposo de la Vicky De parte de Conchita Cortés Dice Todo terminó Todo se acabó Para el humillado ¡Ahí va! Para la mujer que ya tiene otro amor Estrellita Perros del Bar ¡Ah! Dice la chica de negro Y eso es neta Ya no estás en el mañana Porque todo se acabó ¡Uy! ¡Cómo les está lloviendo! ¡Agáchense cabrón! ¡Agáchense! Todo murió Y tu mamacita No estás en mi corazón Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor No me busques Por favor Tengo aquí ¡Ahí va! Para Silvana Di Lorenzo Ciudad Obregón Sonora ¡Ahí va! Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor Cuando yo más te necesité Te alejaste de mí Me dejaste de querer Todo terminó Todo se acabó Allí está para mi carnalito Chabuelo ¡Ah! ¡Úpale! ¡Vale! Se está llevando la tarde La mañana Perdón Esta rolita Arrepentida Así se llama Para el tiquito lujo Dice el mío Aún vive Todavía Saludos para mi esposo El guapo Gutiérrez De parte de María Estrada ¡Qué bueno! ¡Úpale! ¡Ahí va! Se va el tema Para María Estrada Se fue el tema ¡Ah! Para Eva González Porque ya tiene un nuevo amor Y él sí la quiere Es parte de Eva González ¡Ahí está! Bueno, pues ahora vamos a ofrecer un temita A ritmo para mi Mi hermanito este Alex Hasta Pereira, Colombia El tema nos dice y suena para toda la gente Que está ahí escuchándonos Reunidos en la sala Escuchando al Foris Desde la Ciudad de México